Y ya estamos de vuelta aquí en Reporteando el Espectáculo. Sin duda, Estefanny Salas es una mujer talentosa, ya que viene de una de las familias más exitosas de mujeres como la Espinal. Y así lo demuestra en su nueva producción escográfica, Soy lo que soy. Pero antes de ir con esta gran entrevista, les queremos agradecer por sintonizarnos un sábado más aquí en Reporteando el Espectáculo, por supuesto, por Vibra TV. Y amigos, no olviden de escribirnos al mail y al Twitter. Les queremos agradecer todos sus comentarios. Ernesto, ha sido un gusto haber compartido la conducción contigo como cada sábado. Y por cierto, felicidades por tu cumpleaños. Ahorita nos vamos a ir a festejar el cumple de Ernesto, que fue la semana pasada. Muchísimas gracias, Gina. Pues sí. Y bien, amigos, ahora sí, vámonos con Gina y con Estefanny Salas al Bohemian Sequeiros Bar, a quien agradecemos por las facilidades que nos dio en esta entrevista. Amigos de Reporteando el Espectáculo, el día de hoy me encuentro con una gran artista y es una artista en todos los sentidos porque ella es cantante, actriz, compositora, baila. Estefanny Salas, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias, Gina. Gracias por la invitación. Contentísima de estar aquí con ustedes. Y pues nada, contenta con esta nueva producción Soy lo que soy. Sí, nueva producción. Aparte, está padrísimo porque tiene como, es rockerón y electrónico. ¿Cómo defines Soy lo que soy? ¿Por qué se llama Soy lo que soy? Pues esta nueva producción musical tal cual me inspira a ser lo que en verdad, en realidad soy. ¿Qué sucede? Empiezo a componer lo que yo quiero decir, empiezo a plasmar todo lo que compone mi ser y pues empieza a dar solito, ¿no? Empieza, empieza a surgir esa necesidad de decir las cosas que uno siente en realidad, de ser un artista independiente, creo que va mucho por ahí, el decir, bueno, pues soy un artista independiente, esto es lo que soy el día de hoy, no necesito estar en una disquera transnacional, al contrario, de esta forma me está yendo súper bien, me estoy sintiendo súper contenta y nada, pues sucede que uno de los temas de un súper compa mío que se llama Juan Sebastián Laromina, en colaboración con Pablo Valero y yo, pues hicimos el tema, este soy lo que soy y ya en la recopilación de temas, pues decidimos, es un gran título, ¿no? para bautizar este nuevo proyecto. Aparte, el tema está buenísimo, muchas felicidades, en serio, qué calidad Stephanie, yo hace rato estaba viendo el video, bueno, ahorita nos cuentas del video, pero me quedé impresionada y eso que el disco de Tuna era muy bueno, pero yo creo que este... No, no, este es así, mi hijo consentido, y Tuna la verdad fue un parteaguas porque después de Ave María, la raza humana y todas esas producciones que tuve en aquel entonces con Fonovisa y esto, pues Tuna fue esta decisión que empecé a emprender en el camino independiente, un camino nada fácil en ese entonces, pero un disco muy querido también, tengo muy buenos recuerdos de Tuna, sobre todo la canción Agua se me hace la boca o el sencillo que era Vente conmigo y esto, bueno, sí, padrísimo, pero este disco y esta época y soy lo que soy el día de hoy, pues me hace sentir esto, fresca, viva, llena de energía y queriendo ser, ser lo que lo que realmente quiero ser. Hay grandes colaboraciones en este disco, el productor es Pablo Valero, así es, también encontramos a Sabo Romo, a Poncho Toledo de la Lupita y a Mauricio Clavería de, bueno, de la ley. Sí, está el Ponchito Toledo, sí, aparte está Rodrigo Guardiola, Chucho, también ellos de Zoe, está Andrés Sánchez, Aaron Cruz, Hernanecto, o sea, bueno, olvídate, toda la escena del rock y del jazz nacional, eso fue, eso se empezó a dar, fue una cosa, la verdad no lo esperábamos, como que tú empiezas a desarrollar un disco y no sabes bien por dónde va a ir, tú empiezas a componer, empiezas a trabajar, conectas al productor y de esa forma Pablo y yo empezamos a entender que era invitar en específico tema, pues a tal compa nuestro del mundo de la música, etcétera, entonces de esta forma, pues se empezó a dar todo, de repente, no sé, lo llevo en mí, que es una canción muy importante para mí, dedicada a mi padre, fallecido en los ochentas, un gran músico, Mickey Salas, de repente dijimos, bueno, creo que Nico Santella está excelente para esa canción, y así, así fuimos como armando las canciones, y de repente, no, pues Aaron Cruz con Hernanecto, que hacen así una súper base de bajo, bataca, creo que quedan perfecto para Soy lo que soy, y de repente Sabor Romo en Entre los Dos, que ya viene siendo el segundo sencillo que vamos a despuntar entre los dos, pues es una canción preciosa, súper melódica, y la verdad que Sabor Romo le da así como, como, como el toque especial. Cuéntanos acerca del video, de Soy lo que soy, ¿dónde lo grabaste? ¿Quién lo dirigió? Bueno, el video se empezó a dar porque me presentaron a Diego Martínez Zulanowski, que hace el video de criminal de los Hello Seahorse, y dije, qué bueno, este chavo, qué maravilla, porque es muy ingenioso, tiene un sello muy particular en los elementos que utiliza en su video, y sobre todo hace una postproducción muy interesante, en este caso le gusta tomar mucho ambientación natural, no tanto el green screen, entonces esa era como mi idea, entonces él dice, vámonos a Pachuca, hay unas locaciones padrísimas un poco como parecidas al arte del disco, que es una mujer amazónica que dice hoy, soy lo que soy, estoy en este paisaje, que en una introspección conmigo misma, y un poquito viendo hacia el futuro, etcétera, y por ahí fue un poquito la idea, mira, si lo abres así, pues entonces como captar todo el panorama de, así como espacial, como unas dunas desérticas, y entonces Diego Martínez fue el ideal, se entusiasmó muchísimo con la canción, con el proyecto, empezó a aportar ideas, y de repente me dice, encontré la locación perfecta en Pachuca, vámonos a Pachuca, cuatro de la mañana ya sabes todo el mundo en las camionetas, no sé qué, yo no sé ya ni en qué kilómetro nos salimos, de verdad, de repente ya estábamos así en un desierto que no lo puedes creer, sensacional, precioso, allá, este, en los caminos rumbo a Pachuca. Son diez temas, oye, todos tú los compusiste. Bueno, la verdad, algunos en colaboración, Míos Míos es una mujer, que es una canción dedicada a todas las mujeres, es una canción bien fuerte, una balada, lejos de ser la típica balada, la verdad, esta es como una reflexión de ser mujeres, ¿no? Es una balada bien padre, y no importa, esa canción también es mía, y este, y bueno, todas casi en colaboración con Juan Sebastián, que ya mencionaba, Juan Sebastián Larovina, Soy lo que soy, y este, y otras con, en particular con Pablo Valero, en general, de las canciones, entonces, somos como estos tres colaboradores que te menciono. Presentaciones donde la gente te puede ir a ver y a disfrutar de Soy lo que soy, porque en serio, lo tienen que escuchar, o sea, sí, lo pueden bajar de iTunes, Amazon, todo, toda la web, ahí lo pueden encontrar, y pues en tiendas, ya saben, este, Mixover, Grandy, etcétera. Y estuvimos en el Bulldog, nos fue increíble, este año hemos empezado súper bien, la verdad, nos está yendo súper ahora con el nuevo sencillo que entra entre los dos, estamos de promoción, estamos yendo a festivales, ahora para Semana Santa vamos a andar por allá en el Caribe, y lo próximo que vamos a hacer ahora, se los recomiendo muchísimo, el 6 de marzo, sintonicen el Google Fashion México, que vamos a estar musicalizando la nueva colección de la temporada de Mala Facha, que son unos diseñadores, unos creadores sensacionales, con quienes tengo una mancuerna padrísima, y que me hacen el diseño, y me aportan ideas, y pues estamos muy de la mano, estamos muy cerca con el concepto, y bueno, vamos a musicalizar por segunda ocasión, porque lo hicimos a finales del año pasado, ahora la nueva temporada de Mala Facha, 6 de marzo, que es 8.45, ¿qué horario es en vivo? Bueno, esto lo pasan en vivo ya el día nueve, pero a partir más o menos, ya les tuitearé, por cierto, Stephanie Salas O, para que estemos en contactísimo a través de Twitter, y mi página www.stefanysalas.com. Stephanie, fue un gusto platicar contigo, que nos presentes a Soy lo que soy, y Stephanie nos trajo tres sencillos para el público reportar el espectáculo, ¿qué les podemos preguntar para que se los lleven? Y ahorita los va a autografiar, no crean que, no, va con todo, y autógrafo Stephanie Salas. ¿Qué les preguntamos? Bueno, ya lo mencioné, pero estaría padre que se metan a checar el video para que vean quién dirigió el video de Soy lo que soy, hecho especialmente para toda la banda super cyber, cósmica, y pues muchas gracias de antemano a toda la gente que nos apoyó ahí en Pachuca, y gracias, gracias público querido, toda la República Mexicana, un besote grande, y pues bien contenta Gina, muchas gracias. Muchas gracias a ti, y bueno, para cerrar con broche de oro, ¿por qué no presentas tu video y dejamos al público reportar el espectáculo con tu video? Claro que sí, este video increíble, que además también participan unos amigos míos bailarines del Centro Nacional de las Artes, entre ellos Alex Villalba, este video que se llama Soy lo que soy, y un besote de todo corazón, muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!